Tienen un gran talento, y mucha facilidad para aprender y ser fuertes, pero así como hay ninjas con mucho talento y prodigios, también hay ninjas que nacen sin talento y se tienen que esforzar cada vez más. Así que prepárate que hoy te traigo a 5 ninjas sin talento que se convirtieron en los más poderosos, bueno sin más comencemos. Número 5, Asura Otsuzuki, el hijo de Agoromo Otsuzuki el sabio de los 6 caminos, como bien pudimos ver en el anime en los recuerdos de Agoromo, él nos muestra como su hijo Asura había nacido sin talento y sin habilidad para pelear ya que siempre era salvado por su hermano Indra el cual por lo contrario siempre fue considerado como un genio. Pero Asura siguiendo el camino de su padre con el amor y la amistad, además de que nunca se dio por vencido, y con el paso del tiempo se hizo cada vez más fuerte, tanto como para hacerle frente a su hermano y poder pelear al mismo nivel que él, por eso es que él se lleva el quinto lugar. Número 4, Jiraiya, uno de los 3 Sanin, considerado como uno de los ninjas más poderosos, pero antes de eso se sabe que era un perdedor sin talento, que era fácil de engañar y prefería espiar chicas en lugar de entrenar. Con el paso del tiempo sería llamado por los sapos del monte Myoboku y ahí es cuando empezaría a entrenar y trabajar más duro, tanto que se haría tan fuerte que llegaría a ser candidato al puesto de Hokage pero lo rechazaría, además de ser temido por ninjas de los más fuertes como Itachi o Kisame. Además recordemos que el mismo Orochimaru siempre dijo que Jiraiya era un ninja sin talento, pero él demostró el poder del esfuerzo y trabajo duro. Número 3, Maito Gai, el ninja más poderoso utilizando Tai y Utsu, fueron palabras de Madara, ya que casi logra matarlo en la cuarta guerra ninja al usar las 8 puertas internas. Gai de pequeño fue un niño sin talento, muy débil, que incluso no logró entrar a la academia en su primer intento, pero con el paso del tiempo este lograría hacerse más fuerte, ya que su meta era superar a su rival, me refiero a Kakashi, y gracias a sus entrenamientos tan duros y su perseverancia de no rendirse y siempre dar más. Logró convertirse en uno de los ninjas más poderosos de todo el mundo Shinobi. Número 2, la verdad no sabía a quien poner en este puesto ya que al igual que el puesto número 1 son los casos más impresionantes, pero el puesto número 2 es para Naruto Uzumaki el séptimo Hokage. De pequeño siempre estuvo solo y era muy bromista, pero también entrenaba mucho para superar Sasuke, aunque aún así no era suficiente ya que era el peor estudiante en la academia, además de que no lograba hacer ni siquiera un clon de sombras. Pero Naruto el no rendirse y seguir entrenando y luchando por su sueño logro convertirse en el ninja más poderoso de todos, además de que logro dominar y convertir en su mejor arma aquel jutsu que nunca logra hacer, me refiero a los clones. Naruto que siempre fue rechazado, siempre siguió luchando para demostrar lo que valía y nunca se rindió y hoy en día es el séptimo Hokage, el ninja más fuerte de todos y considerado como un héroe en todo el mundo. Por eso hoy más Naruto se encuentra en este puesto. Número 1, creo que este puesto ya es fácil de saber para quien es, pues si es para Rogle. Un ninja que no puede usar ni genjutsu, ni ninjutsu, y que su taijutsu era patético, ya que era el peor de su clase, era la burla de sus compañeros, pero este nunca se rindió y siempre siguió entrenando, incluso más que todos los anteriores, además de tener una actitud muy positiva. Su sueño ser el más grande experto en taijutsu y con el paso del tiempo y con ayuda de su maestro Gai, cada vez se hizo más fuerte. Es capaz de usar las 8 puertas internas y con una velocidad muy alta ya que siempre entrena. Tal vez no es el ninja más fuerte, pero en mi opinión creo que es el que más se ha esforzado entrenando y su entrenamiento lo ha llevado a ser de los ninjas más fuertes. ¿Y tú qué piensas? Déjame en los comentarios cuál sería tu top, y si quieres uno en especial déjame tus sugerencias. Te dejo la página de Facebook del canal donde subo muchas cosas en la descripción, así como mis redes sociales y otros vídeos que te encantaran. Bueno eso es todo por este vídeo, espero les haya gustado, si fue así no olvides dar tu like y compartir el vídeo para que más gente pueda verlo. Suscríbete.